... ...estamos aquí en la Plaza Mayor de Alcobendas... ...porque mañana desde el Grupo Municipal de Si Se Puede... ...vamos a presentar una moción de apoyo... ...a las trabajadoras del hogar... ...y hoy nos han acompañado... ...tenemos aquí... ...seis de ellas que han venido... ...a contarnos un poco... ...por qué están aquí... ...y por qué tienen que divulgar el mensaje... ...que ahora a continuación... ...tenemos a la compañera Rafaela... ...nos va a contar... ...bueno Rafaela, cuéntanos un poco... ...quiénes sois... ...y en qué lucháis... ...por qué estáis luchando... ...por qué derechos estáis luchando... ...para que se entere un poco más o menos... ...la ciudadanía de Alcobendas... ...cuál es vuestra lucha... ...bueno, nosotras somos trabajadoras del hogar... ...y estamos en diferentes colectivos... ...como son Senda del Cuidado... ...el Grupo Turín... ...el Territorio Doméstico... ...y nada... ...lo que queremos es... ...que las trabajadoras de hogar... ...tengamos unos derechos... ...porque estamos realizando un trabajo... ...que hace muchísimo tiempo... ...está siendo realizado especialmente por mujeres... ...y queremos que tengamos derechos... ...y tengamos unas condiciones de trabajo dignas... ...y ahora últimamente... ...los colectivos donde nosotras estamos... ...estamos reivindicando... ...de que la enmienda 6777... ...que es una enmienda que se ha hecho... ...para alejar cada vez más... ...el régimen general... ...del derecho de las trabajadoras de hogar... ...a nosotras en el 2012... ...se nos prometió... ...que este colectivo... ...este sector... ...iba a estar en el 2012... ...en régimen general... ...con las condiciones... ...como tienen todos los trabajadores... ...y las trabajadoras... ...pero ahora nos dicen... ...que será para el 2024... ...nosotras creemos que... ...estamos realizando un trabajo importante... ...un trabajo que... ...necesitamos que... ...que se nos reconozca... ...necesitamos que... ...tener derechos... ...porque hacemos un trabajo importante... ...para la ciudadanía... ...todo el tema de los cuidados... ...está siendo... ...recaído detrás de la... ...de la mayoría de las mujeres... ...que lo estamos haciendo... ...y lo que nosotros queremos... ...que la sociedad y el Estado... ...haga su parte... ...y reconozca al sector... ...de las trabajadoras de hogar... ...y de cuidado... ...que estamos realizando este... ...este trabajo... ...nosotras solamente queremos... ...derecho... ...reconocimiento... ...para las... ...las personas que estamos aquí... ...y que este trabajo sea reconocido... ...en todo su... ...su ámbito... ...y por eso estamos en pie de lucha... ...desde hace un mes y medio... ...cuando nos enteramos... ...eh... ...así por casualidad... ...que la enmienda... ...esta enmienda... ...eh... ...iba a ser... ...eh... ...llevada a que nosotras... ...estuviéramos en régimen general... ...en el 2024... ...creemos que... ...es otro palo más... ...para las trabajadoras de hogar... ...eh... ...no podemos aguantar más... ...las compañeras... ...hay... ...hay compañeras que están... ...eh... ...sufriendo muchísimo... ...eh... ...en este trabajo... ...al no tener derecho... ...compañeras que están haciendo... ...horas interminables... ...como son las compañeras... ...las trabajadoras internas... ...y donde muchísimas compañeras... ...también no están... ...recibiendo derechos... ...como es... ...la cotización... ...para la seguridad social... ...que se tenga un contrato... ...que se tengan bajas laborales... ...en condiciones... ...que se tengan permisos... ...eh... ...estamos pidiendo realmente... ...unas condiciones... ...que para cualquier sector... ...esto es... ...eh... ...son servicios... ...son derechos básicos... ...por eso queremos que la enmienda... ...sea tirada hacia abajo... ...porque nosotras no vamos a aguantar más... ...hasta el 2024... ...las trabajadoras... ...estamos en pie de lucha... ...y en reverdía... ...porque son nuestros derechos... ...y ya nosotras no vamos a aguantar más... ...porque estamos realizando... ...un trabajo importante... ...como es el tema... ...de los cuidados... ...y del empleo de hogar... ...pedimos solamente... ...que ese trabajo se reconozca... ...que ese trabajo tenga derecho... ...como... ...todas las personas que estamos aquí... ...eh... ...eh... ...en esto ya... ...y además... ...eh... ...queremos también... ...dar las gracias... ...porque el apoyo que estamos teniendo también... ...en la ciudadanía... ...y que cada vez más... ...este apoyo para que se reconozca... ...y se visibilice... ...lo que está pasando con las trabajadoras de hogar... ...porque... ...cuánto cobra más o menos... ...una trabajadora del hogar... ...para hacernos... ...una idea... ...es que depende... ...hay... ...hay trabajadoras de hogar... ...que están pagando ahora hasta... ...400 y 500 euros... ...y hay... ...y hay... ...por una jornada laboral... ...por una jornada... ...y a veces hay compañeras internas... ...que se han puesto en contacto con nosotras... ...donde... ...se le paga 350... ...eh... ...por un salario... ...y luego no... ...no están siendo dadas de alta en la seguridad social... ...muy pocas... ...muy pocas trabajadoras de hogar están... ...tienen... ...tienen unos derechos... ...eh... ...garantizados... ...porque todo depende del empleador que te... ...que te toque... ...pero realmente no están ni cotizando por ella... ...los horarios... ...todo el tema de permisos para ir a un médico... ...eso es... ...eh... ...una agonía para una trabajadora de hogar... ...pedirlo... ...inclusive no... ...al no te... ...al no estar cotizando... ...pues... ...es complicado... ...no tiene derecho ni a vacaciones... ...tampoco... ...no, eso no está y... ...y no tenemos derecho al paro... ...que es una de las cosas que queremos... ...eh... ...que se reconozca... ...porque somos unas trabajadoras... ...eh... ...como cualquier otro sector... ...y nosotras las trabajadoras de hogar... ...no tenemos derecho al paro... ...podemos... ...hay muchas compañeras que tenemos... ...eh... ...veinte, treinta años trabajando... ...y realmente te vas... ...eh... ...sin... ...sin... ...sin tener ese derecho... ...cotizamos... ...en las cotizaciones que se pagan por el... ...por el régimen especial... ...son unas cotizaciones que no... ...que no... ...no entran dentro de... ...para pagar el... ...el paro a la... ...a las trabajadoras... ...pero sí que estamos realizando... ...un trabajo importante y... ...y horarios interminables... ...vale pues... ...muchas gracias y esperemos... ...eh... ...tener el apoyo de todos los partidos políticos... ...y que vuestra solución... ...pues sea ya... ...y no tengamos que esperar al 2024... ...porque estamos en el siglo XXI... ...y que un colectivo de mujeres como vosotras... ...estéis en esta situación... ...pues no es un país democrático... ...de luego... ...no es digno... ...se acabó... ...se acabó... ...se acabó... ...se acabó la esclavitud... ...se acabó... ...se acabó... ...se acabó la esclavitud... ...se acabó... ...se acabó... ...se acabó la esclavitud... ...se acabó... No se mueve el mundo, porque sin nosotras no se mueve el mundo. Porque sin nosotras no se mueve el mundo, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede.